de la semana con los quintos las finanzas y la economía los mexicanos vivimos con el temor cotidiano de un asalto y hasta la posible muerte aún así entreguemos la cantidad exigida con violencia así como los bienes demandados por el delincuente común o del crimen organizado andamos asustados permanentemente ya que el efecto cucaracha nos arrebata también la vida así como así no más porque si tan sólo por estar a la hora y en el lugar equivocado ni por dónde hacerle pues nos desvalijan los bolsillos los delincuentes las autoridades públicas mediante la corrupción se embolsan el dinero producto de nuestro tributo fondos mal habidos a los que suman también cuentas de políticos bandoleros y le entran a la robadera empresarios utilizando los más variados modos de esquilmar al consumidor al final de esta encadenada existencia de rapacerías y desvergonzadas prácticas estamos los mexicanos de moneda corriente a pero en medio de todo este estercolero hay señales de que se puede al menos limpiar algo del cochinero los impolutos senadores de la república van con todo en contra de un modo fácil y descarado de asalto al consumidor mediante el acostumbrado redondeo no para todos los casos que de manera permanente se dan en las cadenas de tiendas departamentales o servicios corporativos tan sólo van por el redondeo en el servicio de telefonía celular han avalado estos traslúcidos parlamentarios reformas que establecen que las compañías telefónicas deberán cobrar las llamadas de celular por segundo y no por minutos coinciden que es injusto tener comunidad de cobro el minuto pues este mecanismo permite el redondeo en el pago por más de 50 pesos al mes por usuario y la trampa se da de esta manera si una llamada dura un minuto con 35 segundos la compañía telefónica le redondea a dos minutos y por esta fullería empresarial se embolsan al año las compañías 52 mil millones de pesos un cobro injusto a los usuarios con la sensibilidad abusada de los senadores hacia todo lo que signifique un daño a los mexicanos paladines de la justicia quijotes ante tantos molinos de atracos pero siguen robando y nos volverán a saquear hasta la próxima hasta la próxima y Gracias.